Descubriendo nuevos lugares, conociendo más en esta WTM en Latinoamérica, llegamos a Nicaragua y tenemos la posibilidad de hablar con Anaya Campbell. Anaya, ¿cómo estás? Muy bien, muy satisfecha de estar en esta feria, de la aceptación que hemos tenido por el público, muy interesados en el destino Nicaragua, que es un destino turístico emergente, que tiene tanto por ofrecer, sobre todo en términos de naturaleza, de aventura y cultura. Bueno, justamente vemos atrás en las pantallas algunas de las variedades de playas, ríos, montañas, ¿lo tiene todo Nicaragua? Nicaragua lo tiene todo, es conocido como la tierra de lagos y volcanes, y donde la gente puede disfrutar también de playas, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, puede realizar actividades como el surf, las 365 días del año, destacan las playas de San Juan del Sur y Tola, que son la meca del surf en Nicaragua, pero también podés hacer sandboarding desde un volcán activo, que es la imagen que vemos también atrás, desde el volcán más joven de Centroamérica, el Cero Negro. Los visitantes y turistas que llegan a Nicaragua, no se les escapa el hacer el sandboarding desde el Cero Negro. Bueno, hablando de turistas, ¿cómo viste la situación en el país? ¿Cada vez llegan más? ¿Está equilibrado? Gracias a Dios, incrementando la llegada de turistas, post pandemia, verdad, como en todos los países del mundo, es el país más seguro de la región centroamericana, no porque lo diga yo, sino porque así lo destaca el Foro Económico Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y la Delincuencia, es bastante seguro para todos los turistas, pero también para los nicaragüenses, el disfrutar de nuestro país. Tenemos las mejores carreteras de la región, eso permite a un visitante moverse rápidamente, un destino de sol y playa en el Pacífico, como San Juan del Sur, a una ciudad patrimonial con una arquitectura colonial bastante impresionante, como Granada, que dicho sea de paso, este año celebra sus 500 años de fundación, a ir también a escalar un volcán, como el volcán Masaya, o a ir al norte y disfrutar de las montañas, disfrutar de las cascadas, o también ir al Caribe y disfrutar de una población multietnica, multilingüe y pluricultural. Muy bien, lo último, ¿con qué expectativas llegaron a esta feria tan importante? Bueno, aquí con promover Nicaragua, creo que aún los turistas de Brasil no tienen tanta información del destino Nicaragua, y precisamente por eso nuestra participación en esta feria, para dar a conocer nuestro destino, para posicionar la marca Nicaragua única y original, y para invitar a todos los hermanos del Brasil a venir a tener experiencias auténticas y originales en nuestra Nicaragua fascinante e irresistible. ¡Gracias!